El Juego de Tronos Las grietas en el muro para saber que detrás hay flores de primavera. ¿Cuántos de nosotros aquí presentes han visto las grietas que hay detrás de ese muro? ¿Cuántos de nosotros hemos intentado derribar ese muro? ¿Cuántos de nosotros hemos ayudado a las demás personas para que se puedan dar cuenta de que el invierno al que nos enfrentamos día con día no es permanente? Y más aún, ¿cuántos de los que estamos aquí presentes hemos sembrado flores y nos estamos preparando para la primavera? Estudié Ciencias Políticas y Administración Pública. Sí, señora, mis papás hicieron la misma cara que usted cuando les dije que quería estudiar Ciencias Políticas. Unos me decían que me estaba preparando para ser político. Yo siempre les respondía que la verdad es que no era cierto. Para político ni se estudia. Y en México hay muchos ejemplos. Otros me decían, y bueno, ¿qué piensas hacer? Terminando la carrera, pues necesitas tener una buena palanca para entrar a trabajar a gobierno. Bueno, me lo trabajas como la mayoría de los burócratas, sin ofender a los presentes, obviamente. A veces me encontraba señores en la calle que salía el tema de que estaba estudiando y me decían, uy, joven, usted va a llegar muy lejos. El día que usted llegue lejos, no se olvide de nosotros los pobres. Yo en ese momento yo le respondí al Señor que, pues, hágame la buena, ¿no? Pero después, reflexionando, me di cuenta que para llegar lejos me faltaba mucho coraje, mucha paciencia y mucho tiempo. Y yo me preguntaba, ¿a poco durante todo este tiempo ese Señor ya sabía que iba a estar en su misma situación? Que la situación prácticamente no iba a cambiar. Y así como ese Señor, hay mucha gente allá afuera que piensa que su destino ya está escrito, que está escrito por obra divina, que está escrito por cuestiones de los astros, qué sé yo. Y no se dan cuenta de la responsabilidad que tenemos ante el presente. Les voy a ser sincero. El guión de esta charla lo tuve que cambiar como tres, cuatro veces. Porque no sabía de qué manera poder llegar a ustedes y poder motivarlos. Después, me puse a pensar que esto no depende tanto de lo que pasa atrás de este escenario, sino depende de lo que pasa de aquí para allá. Porque de nada van a servir estos esfuerzos que hace todo el equipo y los patrocinadores para realizar este evento como lo estén. Si ustedes, saliendo de aquí, no van y dejan sus miedos, dejan sus dogmas y empiezan a hacer sus ideas, las empiezan a convertir a la práctica. las cosas no cambian de un día para el otro solo porque alguien esté aquí diciéndolas, declamándolas. Las cosas para que verdaderamente cambien tienen que ser acciones constantes día con día que involucren a la demás sociedad y no nada más a nosotros. Cuando yo estudiaba, no hace mucho, me veo más acabado, pero ya ven la la vida moderna, nos poníamos a debatir diferentes temas en los pasillos, en los jardines, debatíamos sobre las problemáticas sociales, las problemáticas económicas, las problemáticas políticas. Y sí, algunos nos dirán que éramos los rechazos del salón, porque a veces los debates se extendían hasta en las fiestas, los bares, los antros. Algunos nos decían, ah, esos cuates son chairos, mira, ni les hablan ni te les acerques. Nomás puro verbo, pura demagogia. Después de pasar tres años estudiando la carrera, llegué a un punto en donde dije, y esto a mí de qué me va a servir. Tanta teoría, tantos análisis. Al final, tenías que tener la cabeza completamente fría, porque te das cuenta que la situación de tanto analizar era compleja, que a lo que te enfrentabas era un monstruo. Después, al salir de la universidad, me di cuenta que el monstruo se hacía todavía más y más, más grande. Había mucho por hacer. Cuando salí de la universidad, tuve la oportunidad de irme encontrando con gente y con amigos que tenían la misma idea, que desde su disciplina estaban aportando para cambiar al menos un poco la realidad. Me tocó conocer a mí, muy buenos amigos de medicina que los vi aportando horas extra, varios son integrantes del Banco de Sangre Universitario, gente que está en diversas organizaciones sociales, asociaciones civiles. Me di cuenta que no somos los únicos y que hay que aliarnos, hay que buscarnos, hay que encontrarnos. Cuando me preguntaban por qué decidí estudiar lo que estudié, en verdad yo no tenía la idea de que me fuera a dedicar a eso que me digo ahora. Yo soy, aparte de las asociaciones civiles, yo soy asesor. me dedico en asesor en técnica legislativa y en cuestiones de proyectos para las organizaciones civiles puedan bajar recursos federales. En un principio yo no me quería dedicar a esto. De hecho, si ustedes me preguntaban hace tres años si yo me quería dedicar de lleno a las cuestiones políticas, yo decía no, para nada. Yo prefiero quedarme de catedrático, irme a continuar mis estudios y alejado completamente. Pero poco a poco la realidad te va acercando y hay que estar completamente preparados. Después me di cuenta de que al mismo tiempo en que conoces gente que te va ayudando a ser mejor cada día y con la que puedes trabajar, también está el otro lado contrario, ¿no? También está la gente negativa, la gente pesimista, la gente que espera cualquier error para meterte el pie. Y aunque tu causa sea buena, tienes que estar atento, completamente atento a esas personas. Porque nunca se sabe cuando tú quieres ayudar, cuando tú quieres aportar algo a la sociedad bien, nunca se sabe cuándo te pueden traicionar también a ti. No me quiero extender mucho, uno de los principales enfoques de estudio de la ciencia política es estudiar el poder, las relaciones de poder. Hoy yo me pongo a analizar que el poder lo estamos estudiando de una manera diferente. En un sentido crítico, el poder para empezar se ejerce. ¿Qué es lo que es lo que y creemos y tenemos la creencia de que el poder se encuentra en las altas jerarquías políticas, en las élites económicas, eclesiásticas, etcétera. pero no nos damos cuenta amigas y amigos que el verdadero poder se encuentra en el corazón de cada uno de nosotros. Y al no admitir esto, vamos a seguir delegando nuestras responsabilidades a terceros y echándole la culpa de todo a terceros. Cuando era niño, me imagino que a todos les pasó, siempre el consejo de los adultos era, pórtate bien, haz tu tarea, lee, no hagas cosas malas, tú eres el futuro del país. Yo me pregunto si los que están aquí ahorita, ya la gente adulta, si ustedes se dieron cuenta que en algún punto de la historia fueron también el futuro del país. Porque es muy fácil justificar nuestras acciones diciendo, por ejemplo, que la gente más grande que nosotros ya no puede hacer nada, ¿no? Porque prácticamente pues ya es gente grande y todo y los chavos son los que deben de dejarles siempre la responsabilidad. Pero no es así. Hay mucha gente que es joven, pero que es vieja al mismo tiempo, es gente adulta al mismo tiempo. Sin embargo, hay gente que es adulta, pero sigue siendo más joven que muchos de nosotros. Y esa gente tenemos que admirarla y esa gente tenemos que seguirla. Y esa gente es de la que debemos aprender. En la actualidad tenemos una situación, una crisis actual de los jóvenes. Se empiezan a desinteresar de diferentes cuestiones académicas, económicas, políticas, de todo, empresariales también. ¿Ese es el futuro? ¿Somos ese el futuro? Yo los invito a que hagan esa reflexión. Porque digo, si ese es el futuro, hay mucho todavía que hacer, ¿no? Tenemos que actuar ahora, desde la rama que nos corresponda. Y lo vuelvo a repetir. De aquí para allá es donde sucede la magia. Nosotros nada más contamos nuestras experiencias. Pero cada uno de ustedes hace la suya, hace su propia experiencia, hace su propio camino. Y hay que ser muy pacientes porque sí, va a necesitar mucho tiempo, va a necesitar mucho esfuerzo, va a necesitar mucho trabajo. Pero tenemos que estar conscientes de que siempre se tiene que sacrificar algo. Y hay tiempo para todo. Entonces, ya para finalizar, agradecerles su presencia y me voy a despedir con una frase que me gusta mucho. Le dijo un político, no voy a decir quién para no tener problemas, pero fue un político español que ahorita se encuentra fue un diputado también y él siempre decía el cielo no se toma por consenso, se toma por asalto. Y entonces yo los invito a que saliendo de aquí no esperen consenso si vayan a tomar ese cielo por asalto. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.